Muy buenas tardes, compañeras diputadas, compañeros diputados. Mujer para mí es un símbolo de compromiso, valentía, constancia, sabiduría, fortaleza, pero sobre todo, un símbolo de amor. En una familia, la mujer es el pilar más firme e importante para el sostenimiento de la vida. A cada una de ustedes hoy las honro. Tengo la dicha y la bendición de tener en casa a una mujer ejemplar, mi madre, que ha tenido la dualidad de labores en el hogar y en el ámbito laboral, y que con delicadeza, cariño y atención, pero también con firmeza, constancia y valentía, me ha enseñado y confirmado que las heroínas sí existen. Mi reconocimiento a todas y cada una de ustedes, a las mujeres luchadoras incansables, a todas aquellas que han participado a través de la lucha, en la Revolución Mexicana, en los distintos movimientos por la democracia y la justicia social, mi admiración hoy, mañana y siempre. Desde aquí, les decimos a cada una de todas las mujeres que nos han abierto camino a una sociedad igualitaria, que seguiremos trabajando juntas, porque aún nos falta mucho por hacer, por las mejores condiciones en todos los ámbitos, por las que fueron, por las que somos y por las que serán. Hoy en México, por primera vez en la historia, en el Senado, en la Cámara Alta, en los congresos locales, en los municipios, en los cabildos, contamos con paridad y no nos detendremos. Hoy les rendimos homenaje a todas y cada una de las mujeres que forman la patria. 8 de marzo, es el día que internacionalmente las mujeres cobran un protagonismo especial, pero todos los días somos valiosas, importantes y grandes. Compañeros legisladores, compañeras, hago un llamado a todos y cada uno de ustedes para que juntos y juntas sigamos luchando todos los días por un país de derechos, para todas, para un Estado con igualdad de oportunidades. No es una lucha individual, es una lucha de todos y todas. Muchas gracias.